Amigos de mi gente, te ve y la tienda de mi barrio, hoy estamos en un lugar muy íntimo, pero como siempre muy bien acompañados con un amigo de la casa, que nos acompañó hace un tiempo, pero hoy ya es un gran artista y nos encanta poder estar con él. Señores, con ustedes, Sebastián Yatra. Hola, 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 Lore, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Qué bueno verte, amor, muchas gracias por invitarnos y qué bueno verlos a todos de nuevo aquí en mi gente. A nosotros nos encanta estar aquí, Sebas, porque tú estuviste hace un tiempo invitado en nuestro canal, pero de repente eres Sebastián Yatra, el que todas las chicas aman, adoran y persiguen. ¿Qué es ese cambio y cómo has afrontado este cambio tan importante? No, pues ha sido un proceso muy bonito. Uno realmente no se da cuenta tanto del cambio, ya que este es nuestro día a día. Hemos ido trabajando por este sueño, construyéndolo y dando el 150% en cada momento. Entonces el proyecto va creciendo y de pronto la percepción desde afuera cambia mucho, pero uno sigue como tranquilo, normal, como siempre. ¿Todavía eres el mismo Sebas de hace dos años? Sí, totalmente. Siempre estamos ahorita cumpliendo muchos sueños nuevos y nuevas metas y están pasando cosas como esta, venir a esta gira de medios y que nos acompañen todos con estos sets tan bonitos que montó mi disquera y que la gente esté apoyando tanto mi nuevo álbum Mantra. Eso me llena de felicidad, de agradecimiento para todos y ojalá que puedan seguir disfrutando de mis canciones por muchos más años. Claro que sí. Para llegar acá donde estás hoy, pasaron muchas cosas antes, ¿no? Totalmente. Y recordar es vivir. ¿Tú te acuerdas cuál es la primera foto que montaste en tu Instagram? La de mi perro, Lucas. Lucas, muy bien. Míralo, aquí está. Yo lo tengo acá. Ahí anda, Luquitas. Y una en la que apareces tú, la primera. ¿Cuál es? La primera. Esa sí no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Quiénes eran estas personas? Ella se llama Daniela Gómez y él se llama Ricardo Salgado, que eran, pues son amigos míos de la infancia, de la niñez. Esa foto la tomamos una vez que fuimos a Orlando, a Halloween Horror Night, si no estoy mal. ¿Año? ¿Te acuerdas más o menos? 2012, 2013, por ahí. 11. ¿2011? 11. Acá dice 23 de octubre de 2011. Uy, qué locura. Imagínate. Ya tanto tiempo lleva a Instagram. Tanto tiempo lleva a Instagram. Y yo creo que esta foto está a punto de hacerse realidad, ¿no? ¿Eso hace cuánto fue? ¿Cuatro años? Sí, 2014. Pues vamos a ver, si Dios quiere. Toca seguir soñando en grande, toca hacer las cosas siempre con mucho profesionalismo. Nosotros tratamos de que cada proyecto se note y entreguemos nuestro corazón al 100% y yo creo que eso se nota definitivamente. Cuando una canción es sincera, cuando una canción no es solo una canción, sino que va mucho más allá y es un sentimiento, es una emoción, es un viaje, es un mantra, como le decimos nosotros, ya que es un sonido que se repite y lo lleva a un estado de liberación mental. Yo creo que se pueden lograr grandes cosas. Tú definitivamente eres un artista muy apasionado, como nos lo estás mostrando y demostrando. Y desde chiquito empezaste con la música, pero tenías también otra pasión, que era el fútbol, ¿no? Sí, desde chiquito he sido muy apasionado con el fútbol. De hecho, voy a estar en el mundial. Voy con mi familia de paseo. Hace como tres años no me he hecho un viaje con mi familia, estamos así juntos más de dos, tres días los cinco, ya que mi hermano estaba estudiando en Boston, mi otro hermano estaba estudiando en Medellín, mi mamá viajando, mi papá viajando, yo viajando y ahorita mi hermano de la mitad está en Miami trabajando. ¿Una reunión familiar? Va a ser una reunión familiar bien bacana. Muy lindo. Y me imagino que el hecho de haber podido hacer esta canción con Gianluca fue muy chévere para ti porque es juntar esas dos pasiones, la música y el fútbol, ¿no? Definitivamente, Love es una canción que junta todas las cosas que amamos, a nuestra selección, a Colombia, a la música, el planeta entero. Es una canción para todo, todo, todo el universo y es una canción que yo creo que puede escuchar la gente en todos los rincones del planeta. De hecho, es la canción oficial en la India para el mundial del canal más grande allá que estará transmitiendo los partidos. También es la canción oficial de muchos canales de televisión aquí, de canales de televisión como Directive Sports, muchos lugares. ¿Tú juegas fútbol y estás practicando actualmente o lo dejaste hace mucho? Yo paré de jugar fútbol realmente hace como dos años que me iría aquí la pierna, como el músculo, corriendo en la playa sin estirar y no he tenido tiempo de hacer terapia ni nada. Entonces, como que me da miedo jugar intensamente. He jugado, pero las veces que he jugado juego, juego y de la nada en algún momento como que siento algo y decido parar. Entonces, sí tengo que tomarme el tiempo de hacer la terapia. De pronto, estos meses lo hago que ya me comprometí a hacer la portada de Men's Health para septiembre. Entonces, tengo que transformar mi cuerpo. Pero, ¿tú consideras que eres bueno? Sí, yo soy bueno, yo soy bueno. No soy el mejor, no soy el mejor. Autoestima, está ahí. No soy el mejor, pero soy bueno, sí. Muy bien, Sebas. Soy torpe, pero la logro. Muy bien. Estuviste viajando todos estos días, es más, yo creo que te la has pasado más en un avión que durmiendo. Sí, yo siempre estoy en un avión, sí. Sí, claro. Y estuviste en Buenos Aires, firmando autógrafos, en México, en varios países estuviste. ¿Cómo te fue con las chicas en Buenos Aires? Porque ellas son atrevidísimas. En Buenos Aires, yo creo que es uno de los públicos más efusivos del de Argentina. Allá es donde están las fans que hacen más locuras. Apasionados. Se aparecen. Corren, gritan, es brutal. Yo las quiero mucho a todas allá. ¿Te pasó algo loco o no? En Buenos Aires, qué cosa loca me habrá pasado. No, pues que nos siguen en los taxis, entonces es bien chistoso. Uno va en el carro, tiene, hay como cinco taxis detrás. A mí me encanta, a mí me encanta ir a los diferentes países, conocer los públicos, conocer a las personas. De hecho, le hice una canción a mi club de fans que está dentro de Mantra que se llama Quiero Decirte. Ahora sí entremos un poquito el tema por el cual estamos reunidos acá, que es este primer álbum que tienes, que es Mantra. Para todos los que van a comprarlo y no saben todavía con qué se van a encontrar, ¿cómo podríamos resumir la esencia de este álbum? Son todos los momentos por los que pasamos. Yo creo que como ser humano uno pasa a veces por un carrusel de emociones y aquí hay una canción para cada uno de esos momentos. Seguimos escribiendo, cada canción que vamos a sacar va a producir algo distinto, pero realmente en este disco Mantra creo que van a poder llorar, van a poder bailar, van a poder gozar, van a poder dedicar temas, se van a reír y van a sentir ese amor con el que lo hicimos. ¿A ti siempre te ha gustado el género pop, lo más romántico, balada, pero hay algún género que tú digas me gustaría explorar, algún día quisiera hacer algo con esto? Estoy trabajando en una cumbia. Ah, mira, muy argentino. Es como una cumbia entre Argentina, Colombia, tiene como un toque, un poquito de todo. Entonces hay que estar pendientes de ese nuevo pedacito. Están pendientes de que viene mucha música. Este 2018 es un año de muchos estrenos, de muchas canciones nuevas, de muchos videos, mucho contenido. Así como estuviste con todas tus fanáticas en el exterior, vas a estar ahora en Bogotá haciendo firma de autógrafos. ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a estar en Barranquilla? Sí, voy a hacer varias firmas de autógrafos de mantra para que nos acompañen, no se lo pueden perder por nada del mundo. En Barranquilla estaremos este sábado 9 de junio, vamos a estar a las 4 y media en firma de autógrafos. Se pueden meter a mis redes sociales para ver toda la información. Y en julio vamos a estar el 4 de julio en Medellín, 5 de julio en Bogotá y 8 de julio en Bogotá también. ¿Algún video o algo que nos puedas adelantar que esté próximo a salir, que estemos súper pendientes? Hay una canción dentro del álbum que es la única que no le hemos sacado video aún, que se llama Como si nada. Al lado de Cali y es que el video es hasta brutal, brutal, brutal. Hicimos una producción tremenda al lado de Simón Brand, entonces queríamos esperarnos un poco más para lanzar ese video y para que se le diera como una importancia especial. Porque dejaste las expectativas allá con el que grabaste en Bariloche, que fue muy lindo. Me gané un premio MTV Miao ahorita, nos ganamos mejor video del año con esta canción No Hay Nadie Más y este video dirigido por David Borges, director colombiano, tremendo, que quiero mucho. Que realmente es de esos videos que uno ve y uno es como... Es que es muy lindo y los paisajes que muestras y tú estás conectado. El video hace que la canción crezca aún más. Claro que sí. Bueno, Sebas, para nosotros Mi Gente TV es un placer, como siempre, tenerte en nuestra casa. Esperamos también seguir teniendo muchísimo más de Sebastián Yatra. La invitación está lista y preparada para ti, para los premios Mi Gente, que ya sabes que siempre vas a tener las puertas abiertas. Gracias, Lore. Dios te bendiga. Ya nos vemos en los premios Mi Gente. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y que sigan disfrutando de mi álbum Mantra. Un abrazo para todos. Que gane Colombia en el Mundial.